Muchachos, vamos primero a esto, pausa y después van ustedes. Todo el mundo ahí, callao, callao. Tranquilo. Mis amigos en su casa, tengo por aquí una notita. Ayuda para Tyler Zahir. Tyler Zahir fue diagnosticado a los dos días de nacer con el intestino delgado torcido. Es una condición no muy común y no hay causa para científica porque esto, por lo que sucede en estos momentos, se encuentra en el hospital pediátrico universitario, pero necesita ser trasladado al Children's Hospital en Pensilvania para poder recibir rehabilitación y tratamiento en su intestino. Todo eso conlleva muchos gastos, es por eso, porque ha creado una cuenta profundos para poder cubrir los gastos. Toda persona que desea ayudar, aunque sea con un pesito, es bien recibido y le estarán eternamente agradecidos. Tiene un ATH móvil, que es un 787-215-6980. 2-15-6980. Mi amigo, si usted entiende que puede dar un pesito ahora mismo, mire de su teléfono, bien facilito. ATH móvil, entra ahora mismo, 787-215-6980. Y haga algo bonito y hoy siéntase bien. Nosotros vamos a una pausa, que estamos en vivo, vengo rápido. Y ya estamos aquí, señoras y señores, en vivo lo que viene ahora para todos los enamorados. Quédese ahí, quédese ahí, que ahora es que es, quédese ahí, vengo rápido.